¡Suscríbete al canal! Que es fanática de las dunas, que es tremenda loli y que es uno de los personajes más poderosos de la saga para que le escribas a tu vampi loli de cualquier lugar desde el túnel del come con todas sus postales. Pero en este tomo 22 ya van a ver lo que sucederá con estas 3 tipazas, con estas 3 waifus de la portada que en realidad es una trampita, es una trampita que tenemos que esquivar. Vamos a ver que seguramente esos fanáticos de Yuna vas a reconocer quienes son estas 3, pero en este tomo 22 comenzaremos con una página desplegable a color, mirá lo que es, y con la misma imagen de la portada en blanco y negro. ¿Qué sucedió hasta ahora? Vamos a ver que el harem entero van a estar disputándose el amor de Kogarashi. Pero comenzamos con el capítulo 188 al 196, donde Karura y Matora van a estar disputándose entre ellas el entrenamiento súper especial con un maestro súper kawaitoso, súper pandoroso y chivitoso, claro que sí, para ser la más poderosa, para obtener más poderes y para poder quedarse con Kogarashi. Sin embargo, este al entrenarlas va a ver que ambas ya son muy fuertes y no puede enseñarles ninguna técnica más, por lo que les va a ofrecer que simplemente se va a meter en su cuerpo, las va a poseer y así le van a dar un extra power up a la que lo tenga. Solamente puede elegir a una, y es así como Matora, y es así como Karura van a empezar a pelearse entre ellas. Vamos a ver cómo se lanzan puñetazos, cómo se abrazan con poder, y Karura puede utilizar diferentes técnicas de portales, puede tirar vientos huracanados incluso desde Hawái, así que pobrecita, Matora va a tener que pegarle a puño limpio, y es así como va a obtener los poderes del maestro panda, todo para proteger a su amiga. Sin embargo, en el siguiente capítulo vamos a ver los sentimientos de Chizaki. Chizaki que está ahí preparándose para el festival escolar, quiere declarársele a nuestro Kogarashi. Sin embargo, Zahiri se le va a adelantar, le va a pedir una cita, así después de las fiestas, y este dice, bueno, después de trabajar y de hacer tortitas vamos a salir a matar monstruos, a hacer Monster Hunter juntos. Entonces, Chizaki está como bastante ahí celosa, bastante triste. Chizaki es el personaje que tiene en su cabeza siempre ideas fantasiosas en el manga, pero que no las puede concretar. Y es así como bajo la lluvia, termina confesándosele que le gusta, pero de una manera bastante triste. Sin embargo, al día siguiente va a hablar con nuestra buena de Yuna, Yuna ahí en las aguas termales le va a decir que no se rinda, que a pesar que le gusten el mismo pibardo, no se tiene que rendir con lo que siente. Así como llegamos al siguiente día del festival escolar, donde hay un nerd que le tira onda, por ejemplo, a Chizaki, pero al ver que este la rechaza, le empieza a molestar a Kogarashi. Y cuando la quiere Blake melear para salir con ella, Kogarashi salta y le dice, ¿qué te metes con mi Chizaki? Entonces Chizaki le dice claramente que le gusta, pero todavía no termina, ya van a ver qué sucede con estas tres trampitas. Todavía el festival escolar continúa y tres de los archis enemigos más poderosos de Yuna aparecen para meter líos. Sin embargo, los tres ya fueron derrotados anteriormente, por Sajiri, por Yuna y por Kogarashi. Entonces los tres van a disputarse quién es el más poderoso, volviéndose mates, volviéndose trapitos. Pero dicen, ¿cómo van a votar quién es el mejor si estamos así disfrazados? Transformémonos en waifus. Es así como aparecen las tres waifus de la portada. Vamos a ver qué dice, wow, mirá qué tetas que me sale. Y es así donde aparece sin querer Satoshi, el amigo de Kogarashi, que les va a estar mostrando todo el colegio, va a estar yendo con ellas así, teniendo su cita ideal, donde se le caen encima, donde le aprietan las tetas, claro que sí. Y él está ahí como viviendo lo que Kogarashi vive todos los días, recaudando votos para ver quién es la mejor waifu. Entonces dice, bueno, desempatemos, votá por mí, no, votá por mí. Y él está como en el paraíso, está totalmente ahí alienado. Hasta que aparece Kogarashi y dice, mirá, mirá estas waifulinas que me encontré, ¿eh? Dicen, qué waifulinas, son los tres trapitos que siempre nos quieren golpear. Entonces se transforman. Y ahí mirá cómo se destruyen su mente, todas sus fantasías. Dicen, dale, votá por mí, sí, dale. Si yo soy el más delicioso. Y sales corriendo, sales llorando el pobre Hyodo. Pero en el siguiente capítulo ya terminó el festival y Yuna empieza a tener pesadillas. Más que pesadillas son recuerdos de su vida pasada y no se lo quiere decir a Kogarashi. Las otras pibas están así medio como, qué triste, qué onda, qué pasa con Yuna. Hasta que esta le dice al final a Kogarashi que sí, que en esos recuerdos, él ya piensa que cuando pueda recuperarlos por completo, se va a ir al otro mundo. Así como Chisaki tuvo una visión del futuro donde se va a casar con Kogarashi, nuestra Yuna tiene la visión de que se va a despedir del mundo y va a dejarlos a todos. Ahora que ella se encuentra totalmente feliz con Kogarashi, ahora que ella se encuentra feliz de tener tantas amigas, no quiere despedirse, no quiere fantasmear en el otro mundo. Sin embargo, antes de que eso suceda, quiere declarársele, quiere declarársele a Kogarashi de que le gusta, de que lo quiere más que nada en todo el mundo. Es así como en el siguiente capítulo, ella se va preparando con sus amigas para esa despedida. Les avisa a todos, Kogarashi sale temprano del trabajo para pasar más tiempo con Yuna, sin embargo, en medio del camino va a ser interceptado, claro que sí, por uno de los enemigos. El más importante se puede decir de todo el manga, quien va a utilizar sus poderes para directamente poseer el cuerpo de Kogarashi, pero no una posesión normal, una fusión con su cuerpo. Entonces Kogarashi, para poder proteger a sus amigas, va a tener que destruirlo con sus golpes super sobre humanos, recuerden que es un shaman con super poderes, a costa de su propia vida. Si él destruye el cuerpo de este demonio, directamente va a destruir su cuerpo y va a terminar muriendo. Es así como Kogarashi va a sacrificarse para salvar a sus waifus. Pero qué sucederá después de ese último gran golpe, después de ese sacrificio que desaparece en su cuerpo por completo, aparece el capítulo 195, Sahiri años después. Pasaron varios años desde ese momento, Sahiri regresa a la posada. Se reencuentra con sus amigas. Mirá, están todas crecidas, les crecieron las tatis, dice Una. Vamos a ver que incluso la chica gato y las demás siguen más o menos ahí un poco más adultas, más estilizadas, pero Shuna permanece muerta ahí en el panteón, ahí en el cementerio donde todas le rinden homenaje. Bastante triste. ¿Qué sucedió con Shuna? ¿Qué sucedió con Kogarashi? Kogarashi sigue con vida. Y sí, ahora es pareja de Sahiri, pero Sahiri como que mientras que están en pareja, todavía no se tomaron la mano, todavía no tienen nada delicioso, y Oboro se le tira encima para decir, bueno, hagamos un trío. Pero Kogarashi dice, no, yo estoy enamorado de nuestra Sahiri. Kogarashi, incluso a pesar de que duerman en camas separadas, a pesar de que no se dieron las maniguitos ni se calentaron con la campera del otro, ahí Sahiri empieza a tener sueños del pasado, de ese día en el que Kogarashi peleó, y en el que las demás utilizan sus poderes para salvarlo a Kogarashi. ¿Qué sucedió? ¿Eso fue un sueño? ¿Una pesadilla? Todo esto lo veremos a continuación, en el capítulo La posada de Shuragi, año después. ¿Dónde? 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 Vamos a ver que Hibari termina saliendo con Kogarashi. Están en un festival, están todos juntos, Yuna desapareció, Yuna se fue al otro mundo, y ahora son parejas. Lo que sucede acá, por ejemplo, vemos que Sahiri le dice a Hibari, gracias por haberlo animado, gracias por haber peleado con él después de que perdió a Yuna, gracias a vos, él es feliz de nuevo. Y Oboro le sigue tirando onda, pero en el siguiente capítulo vamos a ver que Oboro también ve una visión del futuro en el que está con Kogarashi peleando contra monstruos, cayendo en trampas, en dungeons, una locura. Pero aún así, él está triste por no haberse despedido de nuestra Junita. Sin embargo, Oboro, cuando toca la velocidad de la luz a nuestro Kogarashi, va a terminar siendo atrapados en un presente en el que está el tiempo detenido donde están los dos solos juntos. Sin embargo, vamos a ver que de la nada, aparecemos con una visión de Karura, en el que está con Kogarashi como pareja, re calientes, incluso le da una bombacha con su cara, una cosa re loca, mientras van matando monstruos. Pero Karura estuvo investigando de que esto puede ser un mundo de ensueños, un mundo en el que él ya no piensa rendirse y sin quedarse sin nuestro Kogarashi. ¿Qué sucederá? En el capítulo anterior acabemos palabras de Tadahiro Miura, donde habla cómo trabajaron a pesar del coronavirus, tuvieron que hacer todo online. Pero este tomo entonces es la antesala del último arquito, del arco final, de la última gran batalla que vimos en el tomo número 23 y número 24 de esta serie, pero que tuvo un par de pasos bastante cómicos. Por ejemplo, que los enemigos de turnos aparecieran en modo trapitos y no hiciesen lío, es muy glorioso, es muy gracioso, es tremendísimo, y entonces es buenísimo que le vendas esta portada a alguien. Somos Arsini, esperamos que esto te haya divertido, nos vemos nuevamente, derechito al beat. ¡Gracias! ¡Vues אני solo lo dicen, así que por favor, stop por explicarme, no teinnen me HASűen que en ti, no, no, no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos! Entraimentada. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!